En las calles del área metropolitana de Bucaramanga es común encontrar afrodescendientes, colombianos que se establecieron en Santander atraídos por las oportunidades económicas que ofrece la región o porque las condiciones del país los obligaron a buscar supervivencia. Santander me ha gustado andado porque he estado trabajando inclusive y no he tenido inconvenientes en mi trabajo porque el trabajo es ambulante. Se caracterizan por ser trabajadores, dinámicos y alegres como Catalina, un vendedor de jugos que se ha convertido en todo un ícono de la población afrodescendiente en Bucaramanga. A este sitio muchos llegan ansiosos de probar sus especiales productos que asegura ofrecen la energía suficiente para atender todas las obligaciones. En mis 37 años que tengo de estar aquí en Bucaramanga pues me han tratado siempre bien, me han hecho querer el pueblo y Bucaramanga pues me estima y la gente también porque ya saben que soy un tipo chévere. Con esta actividad él se gana la vida y garantiza sus ingresos. Otros afros lo hacen trabajando en empresas, en la academia, en los medios. Muy bien, muy bien amigos, ¿qué tal? Un abrazo. El deporte, el liderazgo social y otros como María Cristina aún esperan encontrar oportunidades de trabajo e inclusión. Yo soy docente, licenciada en educación básica primaria, en este momento estoy, hace cinco meses estoy desempleada y pues por acá tocando puertas a ver qué posibilidades hay. Sí, ha sido muy difícil. Saben que en el Plan de Desarrollo Santander en Serio, el gobierno de la gente, existe una política pública de inclusión con la que participan en la toma de decisiones. Una base de datos, tener en cuenta cuántos docentes hay, cuántos abogados, cuántos economistas y tenerlos en cuenta para darle participación en cuanto a lo laboral. El escenario del debate de la política pública para la población afro es la mesa étnica de Santander.